Hola a todos buenas tardes les damos la bienvenida a nuestro primer webinar de este año denominado bases para la consideración constitucional de los animales como sujetos de derechos de teletología cognitiva en el cual está invitado y tenemos el honor de estar con él esta tarde al doctor Mark Beckhoff el doctor Mark Beckhoff es un profesor emérito de ecología y biología evolutiva de la Universidad de Colorado Boulder miembro de Animal Behavior Society y ganador de la beca Guggenheim además ha recibido numerosos reconocimientos entre ellos el premio ejemplar de Animal Behavior Society por su gran contribución a largo plazo en el campo de comportamiento animal además el doctor Beckhoff ha publicado más de 30 libros y este año lanzará A Dog's World Imagining the Lives of Dogs in a World Without Humans el que escribió junto a Jessica Pierce Hola Mark, estamos muy felices de que estés presente en esta actividad la que tiene por objeto conversar acerca de la necesidad de incluir a los animales no humanos en nuestra nueva constitución nos sentimos muy honrados y te damos una calurosa bienvenida Hola Mark, estamos tan emocionados de tenerlos como invitados queremos hablar con vosotros sobre la necesidad de incluir los animales no humanos en nuestra nueva constitución nos sentimos muy honrados de tenerlos aquí, bienvenido gracias, estoy honrado de estar con vosotros sí, muchas gracias gracias, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy genial, así que ahora básicamente le realizaremos unas preguntas a Mark y luego dejaremos un tiempo para algunas preguntas y respuestas por parte del público ¿podemos empezar Mark? ¿sabes bien? perfecto, sí, cualquier tipo bueno, primera pregunta en la actual constitución de Chile no existe norma alguna que reconozca derechos en favor de los animales no humanos o que recuerde sus intereses más generales ¿a qué crees que se debe esta tendencia existente en nuestras sociedades y ordenamientos jurídicos de diferenciar de manera tan tajante la consideración que proveemos a los animales no humanos respecto a los animales humanos? ¿por qué crees que se debe esta tendencia existente en nuestra sociedad y legal systems of making such a sharp distinction between the protection granted to human animals and that granted to non-human animals? yes, well Chile is like the rest of the world really where non-human animals are looked at as objects rather than subjects I think there's a long history to that distinction and a lot of it comes from different religious and cultural traditions but I think it's wrong and I know we'll be talking about that but it places humans above and separate from non-human animals which I think is wrong and that's why it's really wonderful to be talking with you today Sí, en verdad esta es la situación que se da en el resto del mundo los animales no humanos son vistos como objetos y no sujetos creo que esto es algo que viene desde hace mucho tiempo probablemente tenga orígenes religiosos y culturales pero yo creo que es algo que está mal esto es esta es una idea que coloca al hombre por encima de los animales y que también los separa de ellos por eso me gusta que me gusta estar aquí hoy y discutir estos temas con ustedes It's also we call it human exceptionalism where humans are that we place ourselves there of course above and separate from all other animals and sometimes it seems silly to say but humans are animals Además esto es algo llamado excepcionalismo humano esta idea de que el hombre se coloca en esa posición superior y ajena al mundo animal a veces es tonto tener que aclarar esto pero los humanos somos animales Genial Marc, muchas gracias creo que muchos de nosotros coincidimos con tu opinión respecto de ese tema y bueno, por otra parte nos encantaría preguntarte lo siguiente cuando pedimos que se considere la sintiencia de los demás animales en nuestros ordenamientos jurídicos muchas veces se ha solicitado esto por parte de los grupos animalistas ¿Qué podemos entender por sintiencia? ¿O qué elementos incluye aquel concepto? Gracias, Marc, por su respuesta Gracias, Marc, por su respuesta ¿Qué elementos incluye aquel concepto? ¿Qué elementos incluye aquel concepto? ¿Qué elementos incluye aquel concepto? Bueno, sentience realmente significa tener sentimientos realmente significa tener sentimientos I mean, hay algunas definiciones muy elaboradas pero realmente creo que sentimientos como sentimientos como animales que tienen sentimientos y tienen muy profundo y muy profundo y son espíritas y algunos usos como el mismo que usan como el mismo as consciousness It might not be the same as consciousness pero creo que la simple forma de pensar es que un sentient being non-humano o human has feelings y muy strong emotions Bueno, creo que en definitiva la sentiencia significa poder sentir obviamente existen definiciones más elaboradas pero creo que la base es esa los animales tienen sentimientos y tienen vidas emocionales bastante ricas algunos equiparan este término a la conciencia pero lo fundamental es eso tanto los animales humanos como los no humanos tienen la capacidad de sentir Genial, genial y un poco también en relación con esto mismo me encantaría preguntarte ¿qué piensas del argumento de que los demás animales no son racionales y que por eso no merecen derechos? o en otras palabras ¿es acaso la apelación a la racionalidad humana un concepto válido para permitir la explotación de otras especies? great thank you and in connection with your answer I would like to ask there's this argument that because animals are not rational then they do not deserve rights is appealing to human rationality a valid concept to allow for the exploitation of other species no not 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 at all I I think that it's a very silly non-scientific and uninformed way to view non-human animals I guess I would say it's just stupid to make that claim because it's very clear that many many non-humans are fully rational beings no definitivamente no creo que de entrada es tonto siquiera plantear algo así esto no tiene fundamento científico es una opinión que carece de información e investigación y sí creo que es tonto pensar eso simplemente porque está muy claro que hay muchos animales no humanos que tienen capacidades de raciocinio bastante completas genial y bueno nosotros queríamos preguntarte también lo siguiente y algo que tiene que ver un poco con nuestra percepción de la racionalidad o supuesta irracionalidad de los animales humanos todo esto parte de constructos culturales antrópicos por lo demás lo que queremos preguntar es lo siguiente generalmente consideramos a los animales de compañía o también denominados por muchos mascotas como miembros de nuestras familias sin embargo ello no sólo parece estar determinado por el vínculo diario y afectivo que mantenemos con estos individuos sino que además pareciera relacionarse con el hecho de que al vivir estos animales junto a nosotros tenemos la oportunidad de percibir de alguna manera más directa y presencial la forma en que estos individuos guían su conducta resuelven sus problemas y parecen representar un avatar individual y subjetivo distinguible de otros sujetos en definitiva dichas características que determinan la individualidad subjetividad o si se quiere la calidad de individuo de un animal humano existen sólo en las mascotas o también existen en otros animales como por ejemplo los denominados animales de granja great yeah it's important to be clear about what this perception of being rational means also in connection with this I would like to ask something related with companion animals we generally consider companion animals or pets as members as members of our families however this does not only seem to be determined by the daily and affected bond we maintain with them but also but also seems to be related to the fact that as these animals live with us we have the opportunity to perceive directly the way in which they behave solve problems and seem to represent an individual and subjective avatar or identity that is distinguishable from other individuals so do these qualities which determine the individuality of a non-human animal exist only in pets or companion animals or do they also exist in other animals such as these so-called farm animals that's a that's a great question and all animals display individuality so dogs and cats and other companion animals as well as pigs and cows and you know so-called food animals chickens turtles turkeys even fishes there's so much research now on fishes that show that they are rational they're thoughtful they have emotions and each individual needs to be respected for their own individuality but 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 once again I think a lot of human beings feel frightened by making that recognition and they haven't spent enough time basically studying or just watching many many different non-human animals so the simple answer is that there's individuality across many many different non-human species it's a very good question all animals exhibe certain individuality the cats the dogs the of company also the so the animals comestible like cerdos vacas pavos pollos incluso the peces there have been there been a lot of investigation about the raciocinio of the peces have been shown that they are capable of thinking and well I think that all animals all individuals have to be respected as well as their individuality I think that we humans are afraid or have some resistence to recognize this fact but the answer in a word would be yes there is individuality throughout all of species great and of me alegra a lot that you have referred to the animals aquatic that I know it is a topic that you have investigated in profund and the next question that we have related with that well in Chile the production industrial of aquatic constitutes an area economic of large large and our country is the second producer of salmon in the field aquatic so on one maybe the physical that we maintain with animals aquatic not necessarily marine as as some economic economic have determined probably that aquatic have been left to side even in the context of los discursos animales libertarios predominantes. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Existen antecedentes científicos que avalen la presencia de sintiencia, comportamientos culturales e incluso autoconciencia en animales acuáticos? En otras palabras, ¿existen motivos para incluir a dichos animales dentro de nuestras fronteras de consideración moral? Gracias por mencionar a los animales acuáticos. Sé que has hecho investigación de todo esto. La siguiente pregunta es conectada con los animales acuáticos. Aquí en Chile, la producción industrial de animales acuáticos representa un gran sector económico. En realidad, nuestro país es el segundo mayor productor de salmones en la industria de la agricultura. En el otro lado, quizás el distanciamiento físico que mantenemos con animales acuáticos y algunos otros factores basados en temas económicos han determinado que los animales acuáticos han sido abandonados que los animales acuáticos han sido abandonados incluso en los debates de la libertad de animales acuáticos. Así que la pregunta es, ¿cuáles son científicos para apoyar la presencia de la sentencia, el comportamiento cultural, el comportamiento cultural y incluso la autoconciencia en los animales acuáticos? ¿Hay alguna razón para incluir estos animales dentro de nuestro círculo moral, digamos? Sí. I talked about fishes before, and in English people sometimes say fish to refer to fishes, but we say mammals and birds. And the use of the word fishes is very important because it stresses that these animals are individuals as well, and they're fully sentient and they display cultural behaviors. You'll see behavior patterns from fishes that are unique to a given population. So the same rules, if you will, or the same principles that we use for mammals and birds should also be applied to fishes. And there's no reason not to include fishes within our moral considerations. They are smart and emotional animals. And I mean, one reason that a lot of people exclude them is because they don't seem to be individual and they don't seem to be, you know, unique individuals who they are. And also because they don't know all the research that's been done. And I think it's wonderful that as we move into the future, there's more and more research being done on aquatic organisms, aquatic animals, that I hope will be used to grant them more protection from being abused. Yes, I spoke about the fish because there's something very curious in English. In other words, people use the word pez to refer to many species aquatic animals. However, they use the word animal to refer to exclusively to mammals. And this is important to note because the fish also are animals, and therefore they are also sentient beings. So, yes, the same rules that we apply to the mammals and to the aves are applied in the case of the animals aquatic animals. There is no reason valid to not include them in our borders of moral consideration. Son seres que demuestran inteligencia. Creo que un motivo por el cual la gente los suele excluir es que no parecen demostrarlo. Y también creo que hay poca investigación al respecto. Por suerte estoy viendo cambios en este sentido. Creo que se está investigando más y espero que esto nos lleve a poder protegerlos más adecuadamente. Genial, genial, Mark. Y bueno, la siguiente pregunta, un poco yendo como a lo medular del asunto que nos convoca esta tarde y teniendo un poco en consideración lo que ya hemos conversado, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Crees que es necesario incluir los intereses y o derechos animales en nuestros ordenamientos jurídicos y en particular en nuestras constituciones? Y si la respuesta es afirmativa, en el caso de que lo sea, ¿cuál piensas que sería la fórmula para reconocer la dignidad, intereses o derechos de los animales no humanos en nuestros órdenes jurídicos y constituciones? ¿Qué elementos claves crees que tendrían que considerarse para estos efectos? Great, thank you, Mark. Now, moving on to the next question. Taking into account all that has been discussed, ¿Crees que es necesario incluir los intereses o derechos animales en nuestros órdenes jurídicos y en particular en nuestras constituciones? Y si tu respuesta es afirmativa, ¿cuál sería la mejor manera de reconocer la dignidad, derechos y intereses? ¿Cuáles elementos que crees que deberían ser considerados para lograr esto? Sí, bueno, mi respuesta es afirmativa, sí, que no humanos humanos deberían definitivamente ser incluidos en los órdenes jurídicos. No sé qué sé si lo llamamos. Y yo creo que debería ser muy carefules para excluir ciertos especies. People, people have to pay attention to the science. We call it in English cognitive ethology or the study of animal minds and we're learning something new it seems like every day. So we should be using that information to grant protection and rights, if you will, to a wide variety of non-human animals. And I don't like to say this animal, but not that animal or not that animal, but this animal. I think right now we should just be including all animals in those sorts of discussions. But I know that there are differences between ants and chimpanzees. but I just got a book yesterday called in English The Empire of Ants. And it's a fascinating book about how smart and how emotional ants can be. Yes, I think that the animals no-human animals should be included in our laws. However, I think that we should be careful to not exclude certain species. I think that we should be able to pay attention to the science, in particular to the etology cognitive, which is a discipline that studies the mind animal. I'm seeing new discoveries in this sense. And I think that we should be able to use this information, these data, to protect the animals, to a large variety of animals. I don't like to say, well, this yes, this no. I think that the protection should be for everyone. but I'm aware of that there are differences, of course, between, like, hormigas or chimpanzees. However, the other day I was reading a book called Empire of Ants, or in Spanish, The Imperium of the Hormigas. Un libro que trata sobre qué tan inteligentes son las hormigas y también habla de sus vidas emocionales, que son también muy complejas. Genial. Eso parece muy interesante y, de hecho, podría ser perfectamente un tema para todo otro webinar, lo que es la eusocialidad y todas estas relaciones complejas entre insectos y otros animales también. Y acá nos vamos a abrir un poco el libreto porque aquí existe una pregunta del público que tiene un poco que ver con el tema de la etología cognitiva. Y es la siguiente. Desde el punto de vista de la etología cognitiva, ¿es lo mismo ser sintiente o consciente o la conciencia supone atributos mentales o intelectuales distintos al de la sintiencia? Sí. 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 Garotse. No. Sí, sí. 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 Sí, quienes pueden ir al lucharme por Waldo Shows that they are conscious and choosing alternatives. Jumping spiders do very complicated behaviors by assessing a specific situation. So I tend to think of them as being the same when people talk about them. But I can see that there are some differences. But I know philosophers have written a lot about this. But it seems to me that in order to have feelings and express feelings, you need to be conscious. But I'm not sure that I know enough to say anything more sophisticated. I'm not sure that I can answer this question. At least in an academic way. But what I always say is that there are differences. For example, in the case of the peces, they are obviously conscious. Or in the case of certain arañas, we observe comportments very complex. For example, in the case of certain situations. For example, in the case of certain situations. For example, in the case of certain situations. In the case of certain situations. So, I don't know. I know. In the case of certain conditions. de sinistencia, y conociendo ya algunos de tus puntos de vista, y aterrizando un poco este tema al tópico medular que nos convoca esta tarde, que es el reconocimiento constitucional de los animales, la futura constitución de nuestro país, y me gustaría preguntarte lo siguiente, ¿crees que el reconocimiento de la dignidad, intereses, o derechos de los animales no humanos debería ser diferente dependiendo de la especie de que se trate, o crees que dicho reconocimiento debería ser estándar o uniforme para toda clase de animales no humanos? ¡Gracias! Gracias por su respuesta. Y ahora, tomando en cuenta todo lo que has dicho nos, y volviendo a la principal tema, que es el reconocimiento de los derechos humanos en nuestra Constitución, my question is, ¿do you think that the recognition of the dignity, interests, or rights of non-human animals should be different depending on the species involved, or do you think that such recognition should be standard or uniform for all kinds of non-human animals? I think it should be uniform, and I think that when we think about, say, legal rights, I'm not a lawyer, a lot of times, like New Zealand, and I'm not sure about Chile, but I think Chile recognizes non-human animals as sentient beings, but if they recognize them as sentient beings, then why don't they get the protection that humans, who are also sentient beings, receive? So I think that for me, and I've been to a lot of different countries, is people can say things about non-human animals, but they don't follow up with action. And I think that right now, it's really about time, it should have happened years ago, that non-human animals get rights, and they are recognized as sentient beings, but I will go one step further, and simply say that if you're alive, you deserve to have the right to live in peace and safety without being harmed, or abused, or killed. Creo que debería ser un reconocimiento uniforme. Cuando hablamos de estos temas, me remito a Nueva Zelanda, no sé si en Chile este sea el caso, pero sé que en Nueva Zelanda los seres sentientes están reconocidos como sujetos de derechos, pero mi pregunta es por qué no reciben protección, es decir, por qué no se los protege en la vida real. He estado en muchos lugares, en muchos países, he visto como la gente puede manifestar opiniones, pero luego no veo acciones, no veo resultados prácticos. Pero sí, creo que es hora de que los derechos de los animales sean reconocidos, de que se reconozca su sentiencia, y me gustaría dar un paso más. Creo que por el solo hecho de estar vivo, uno tiene el derecho a vivir en paz, sin ser abusado y sin que lo maten. Por supuesto que sí, ahí yo coincido plenamente contigo, Marc. Ya hablando en tierra derecha, acerca del reconocimiento de derechos en favor de los animales humanos en nuestra Constitución, sabemos que debería ser uniforme, sabemos que debería estar informado por la etología cognitiva. En este sentido, podemos diferenciar por un lado un grupo de derechos bien definidos para los animales no humanos, y por otro lado, una ausencia de derechos, o siquiera a veces una ausencia del reconocimiento de los intereses de los animales no humanos en nuestros órdenes jurídicos. Como sea, al margen de que utilicemos la nomenclatura derechos o intereses, ¿podríamos ver este reconocimiento de los derechos o intereses animales como un continuo respecto de los derechos humanos, o como una suerte de extensión de estos? Claro, de acuerdo. De acuerdo, yo totalmente concuerdo. En cuanto a la protección constitucional, nosotros concordamos que nuestra Constitución debería dar una protección uniforme a todos los especies, y sabemos que la Cognitiva Ethología debería ser lookeda a. Entonces, cuando producen esta lista de derechos, aparte de esta noción entre derechos y intereses, mi pregunta es, ¿podríamos ver los derechos humanos como una extensión de los derechos humanos, como un continuo? Yeah, I like that view. I mean, humans are animals. And so, as I said before, you know, we place ourselves above and separate from other animals, who we call non-human animals. But yeah, and there's a movement called the One Health Initiative, which really looks at animal protection and how it is related to human protection, if you will, or human interests. And there's a lot of research now that shows that the better that we care for non-humans, the better we care for humans. So it's all related. And I think that that's a very good way to move into the future, to recognize that animal well-being is very much related to human well-being. Sí, me gusta esa mirada. De hecho, los humanos son animales. Y como dije, el humano es quien se puso por encima del resto de los animales, a los que luego llamó animales no-humanos. Existe esta iniciativa llamada One Health Initiative, que propone justamente esto, que la protección de los animales es, en cierta forma, la protección de la humanidad. Y también proteger los intereses humanos. También he visto que a partir de investigaciones científicas se determinó que el cuidado de los animales significa el cuidado de los humanos. Todo está conectado. Y sí, creo que me gusta esta idea de conectar el bienestar humano con el bienestar de los animales no-humanos. Genial, Martín. Muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, nos gustaría hacer un par de preguntas de la audiencia en este momento que nos están llegando. Nos gustaría preguntarte lo siguiente. Estamos hablando de reconocer eventuales derechos o intereses en favor de los animales en nuestra Constitución. En el caso de que los reconociéramos, ¿qué clase de intereses básicos o derechos crees que deberían introducirse en nuestros órdenes jurídicos? ¿O cuáles serían aquellos intereses en específico que habría que salvaguardar mediante la ley? Gracias, Martín. Y ahora, vamos a preguntar algunas preguntas de la audiencia. Cuando hablamos de reconocer derechos humanos, si decidimos que lo haga, si decidimos incluir derechos humanos en nuestra Constitución, ¿cuáles intereses que deberían ser protegidos o protegidos? ¿Cuáles intereses deberían ser protegidos o protegidos? Yo podría escribir 10 libros sobre eso, pero living en paz y seguridad, living without the fear and anxiety and stress that an individual will experiences when they think that it's okay for anything to be done for them. And that's really what humans want, right? I mean, to live in peace and safety, to live with compassion and empathy that is shared among all individuals. So that's the way I would look at it and not to be abused and not to be caused a lot of harm and pain and suffering and death. So I think feeling safe and feeling secure is really important and those rights could be granted or those feelings could will come along if non-human animals are granted legal rights. I think I could write 10 books about this but I think to mention some the right to live a life in peace and safe and safe without fear without stress without concerns that they feel because they feel consider that we can do anything and I think it would be the same as the protection that give human is to to live a life compassionate and healthy and I don't focus on the basic issue of not not them or not to not as if they were something I think que la importancia radica más en la seguridad y en qué puedan sentir todas estas experiencias positivas creo que sí que estos derechos pueden ser conferidos a los animales no humanos me parece una respuesta muy interesante muy digna de tener en cuenta en nuestra discusión constituyente así que te lo agradecemos de antemano me encantaría hacerte la siguiente pregunta que llega el público que es interesante y es la siguiente hemos hablado de emoción de cognición de sentencia sin embargo crees que debemos proteger los intereses de los animales carentes de sentencia that's a very interesting answer we we must of course take this into account when debating about a constitutional amendment oh so moving on to the next question we've talked about cognition emotion and sanctions but do you think we should be considerate about those non-sentient beings oh oh of course um i don't i mean i think all individuals deserve to live in peace and safety because they're alive um in in our book the animal's agenda we uh jessica pierce and i developed the idea of animal well-being and in the compassionate conservation movement it's the same that the life of every single individual matters because they're alive not because of what they can do for us but simply because they're alive and deserve to live i mean i i'm a scientist but i feel like i have to just be very simplistic to say that every individual life matters and as i said before like the country of new zealand you know recognizes animals as sentient beings legally but then they're killing millions of them so it just seems to be to be dumb it's stupid it's it's inconsistent to say that you're sentient but i can still harm abuse and kill you so i think that each and every life is sacred and should be protected it should be protected with or without the law obviously but i do believe that legal rights should not have to involve sentience i mean different countries recognize rivers and forests as having rights so why not for all animals for course of course that we should do we believe that all individuals deserve to live in peace simply because they are alive in the book that I wrote along with Jessica Pierce the agenda of animals or animals 80 we talked about the well-being of animal well-being of what we decided to call animal well-being in English and this is the sense of this idea from the conservation compasive animals is to say that animals are important because they are alive in the world because they are alive not for what they can give us to us not for the benefits that we can get from them to them to say that I know that I am scientific but I am a scientist but I sometimes have to I have to say that yes to all people care for the life of all individuals is important back to the case of New Zealand the country that recognizes the rights of animals no human beings we see that in this mismo país, el Estado mata animales. Entonces me parece tonto y hecho incoherente decir sí, sos un ser sintiente, pero igual te puedo matar. Creo que todos los seres deberían tener cierta protección, independientemente de que esto sea dentro del ordenamiento jurídico o fuera de él. Hay países que reconocen derechos a los ríos, a los bosques, entonces, ¿por qué no con todos los seres? I just found this, it came last week, it's The Animal's Agenda en Español, but published in Spain, not in South America, but in this book is where we do argue that let's, being sentient is important. I mean, nobody would deny that, but life matters. I mean, that's the way I look at it. People think it's too simplistic or too naive, but life matters and we should honor the life of every individual. Sorry to make your translator work so hard. No problem. Me acabo de dar cuenta de que en España dejaron el título en inglés es Animal's Agenda. Pero bueno, en este libro hablamos sobre la sintiencia y sobre la importancia de la vida de todos los individuos. A veces la gente dice que es una visión muy simplista, pero creo que deberíamos honrar la vida de todos. Creo que es lo correcto. I mean, can I say something else? Yes, for sure. Okay. I mean, the problem is, is when you start drawing lines, when you go, oh, this species, yes, this species, no, or this species is sentient, members of this species are, or we should protect members of this species, but not members of others. We get these shades of gray. And really what it comes down to is human arrogance. It just comes down to us thinking that we know everything and that we can make the decisions for whether chimpanzees rather than salmons or tuna fish should live. And to me, it's just dumb. I mean, they're all alive. They all feel emotions. And then you begin to think about insects. And the world would end tomorrow if we got rid of all insects and ants. We could get rid of wolves and mammals and, you know, including bears and, and dogs and other mammals. And the world would continue. So the importance of all these supposedly non sentient animals is critical in in terms of maintaining the integrity of our planet. So I don't like line drawing. I mean, I know we have to do it sometimes from a practical point of view, but we should be very, very careful when we draw lines because some of us as individuals might find ourselves on the wrong side of the line. I mean, if you can tell us something, I think the problem is to start a trazar líneas que separan, es decir, este animal merece ser protegido, este no, hay que proteger a esta especie, a esta no. Entonces creo que cuando empezamos a proteger, entre comillas, de esta manera, nos encarnamos con un espectro de grises y todo nos lleva a la arrogancia del ser humano. Esta idea de que nosotros sabemos siempre qué es lo mejor para todos, qué es lo mejor para los chimpancés, para los salmones, para el atún. Y creo que es algo que está mal. Todos los seres sintientes merecen ser protegidos. Y volviendo al tema de los seres no sintientes, hablamos de insectos. Tenemos que ponernos a pensar que si no existieran los insectos, no existiría la vida en el planeta como la conocemos de un día para el otro. Y esto es algo que no sucede con todas las especies de mamíferos, al menos. Entonces los animales no humanos son vitales para la integridad del planeta. Entonces por esto no me gusta trazar líneas, ser excluyente. Sé que es práctico, lo reconozco, pero debemos ser cuidadosos, porque muchas veces podemos colocar a los individuos incorrectos en el lado desprotegido. Bueno, a mí me encantó tu respuesta, Marc. Sobre todo aquello que tiene que ver, bueno, con los insectos, lo que tuvo que ver previamente con los animales acuáticos, y para qué decir, con los animales supuestamente carentes de existencia, los que incluso, como ya hemos visto, son excluidos por, incluso los discursos adolicionistas más libertarios, tienden a trazar esta línea, y me parece que es prudente e igualitario no trazarla y al menos incluir a aquellos animales dentro de nuestras fronteras de consideración moral. Y bueno, básicamente la última pregunta del público que te vamos a realizar es la siguiente, y es un poco quizás más personal, y se aleja quizás un poco del foco de esta tarde, pero es una pregunta muy interesante y además honesta, así que me encantaría reproducirla. Y es la siguiente. ¿Qué has aprendido de los animales durante tu vida? ¿Algún episodio que te haya conmocionado y que recuerdes? Marc, me encantó tu respuesta, particularmente en referencia a insectos y animales acuáticos, no a mencionar los animales que fueron llamados como no-senciente, incluso por los conmocionados con liberal opiniones en la conversación de la conversación de los animales. Entonces, volviendo a la siguiente pregunta, y esta la última pregunta y un poco más personal, quizás, me gustaría preguntarte, ¿qué has aprendido de los animales? ¿Puedes compartir con nosotros alguna anécdota que ha dejado en el mundo? Hay muchas anécdotes y mucha data científica que me dejó en alegría. Pero, we're learning so much now about animal cognition and animal sentience and the moral lives of animals that they know right from wrong. I suppose when I studied penguins in Antarctica, you know, until you spend hundreds of hours with them, they all look the same and they all look like they're behaving the same. But when we talked about individuality before, each and every penguin is an individual. And when you really spend hours watching them, you realize that they are individuals. They don't all look the same. They don't all behave the same. Every day I'm fascinated by just watching birds or going on long bicycle rides and watching all the animals who I see, so I could keep talking and talking and talking and I don't want to keep you on too long. But I think for me, just learning about other animals and watching them try to survive in a human-dominated world is all I need to know that they need all the protection we can give them and that we should never stop working to protect them and to stop causing pain and suffering and death to them. Just like we do, you know, to our companion animals like dogs. So they all deserve to live in peace and safety without harm or any pain or suffering or being killed. Bueno, sí tengo un montón de anécdotas y un montón de datos científicos que simplemente me impresionaron. Bueno, hoy en día se aprende cada vez más acerca de la cognición animal, la sintiencia y la vida moral de los animales, cómo pueden distinguir entre el bien y el mal. Algo que puedo compartirles fue mi experiencia con los pingüinos en la Antártida. Pasé un par de años con ellos, al principio todos se veían igual, digamos, pero una vez que uno pasa tantas horas observándolos, se da cuenta de que cada uno es un ser distinto, cada uno es un individuo. No se comportan para nada de la misma manera. Todos los días me sorprendo observando a las aves y a otros animales cuando ando en bicicleta. Y siento que puedo hablar horas y horas, pero no los quiero retener tanto tampoco. Pero creo que simplemente por el hecho de aprender acerca de los animales o simplemente observando a los animales en este mundo que está tan dominado por el hombre, me doy cuenta de que es necesario protegerlos. Esto es todo lo que necesito para estar seguro de ello. Y también es todo lo que necesito para saber que hay que frenar este abuso, frenar el dolor que sienten, de la misma forma en que tratamos, digamos, a los perros y otros animales de compañía. Todos merecen vivir una vida seguros, felices y en paz. Also, the words that we use are important. And I always say to people, it's who you eat and who you wear and who you are harming, not what you're eating or, you know, what's for dinner tonight or what are you wearing, you know, if you're eating or wearing non-human animals. And I think that we need to incorporate different words into legal systems too to make that point. And some people think that's silly and stupid and that you're some kind of nut or radical crazy person. But I think that over time, and it may take a long, a while, that we need to start using the proper words when we refer to non-human animals. When we ask for legal rights or personhood, when we ask for legal rights or personhood, we need to say who, not that or what or it. And slowly but surely, language, that kind of language will weave itself into the legal system. I mean, as far as I'm concerned, personally, is I would love to see non-human animals have legal rights. I would like to see them be recognized as persons rather than objects. But I don't really care. In the end, I want them to be protected. But I do think that in the future, when there is more legal protection for them, then we will see some really large changes in the way in which they're treated. I don't, I, yeah. Sí, también me gustaría hacer foco en el vocabulario que usamos. Siempre destaco en mis charlas que no es ¿qué comemos? o ¿con qué nos vestimos? Es ¿a quién nos comemos? o ¿con quién nos vestimos? Creo que es importante incorporar este tipo de vocabulario en nuestros ordenamientos jurídicos a la hora de referirnos a los animales no humanos. La gente piensa que estas ideas son tontas o radicales, pero creo que sí que es necesario. Es necesario usar el vocabulario adecuado para referirnos a ellos si queremos tratarnos de una forma más individual. Entonces hay que parar de decir eso o esto cuando hablamos de un animal no humano. Bueno, me encantaría llegar a ver que sean reconocidos como sujetos de derechos, pero la verdad es que no me importa. A mí lo que me interesa es que estén protegidos. Y bueno, espero con ansias de ver cómo en el futuro esta situación cambie y estoy seguro de que va a haber avances en este sentido. Muchas gracias por tu acotación, Marc. Te lo agradecemos profundamente. Y bueno, lamentablemente nos vamos quedando sin tiempo. Y para no abusar también de tu buena exposición, nada más nos gustaría ofrecerte un espacio para que puedas quizás formular algunas reflexiones, algunos pensamientos finales con respecto al tema que nos aborda, o algunas palabras de lo que respecta a tu visión, a tu posición como experto, desde el comportamiento, la cognición y la etología de animales no humanos. Gracias. Muchas. 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 Thank you. Thank you very much, Marc. Unfortunately, we are lacking time. We don't want to hold you on for so much longer. But I would like to offer you a space for you to share your reflections about your thoughts about the way in which we treat sentient animals and all that has been discussed as an ethology expert, let's say. So, can you, your final thoughts, if you may? My final thoughts? Yeah. Yeah. This is wonderful. I hope you will come back and talk to me again in Boulder. Well, no, I mean, you know, we all need to look for little pieces of hope. And to keep our dreams alive. And what I really love about doing this is doing it with people in all different countries all over the world. And at some point, you know, we're making progress. It's slow. I mean, I'm an optimist and I'm a very positive thinker. But the world is, the world needs help. The world, our planet, our planet is broken. It's wounded and it's very fragile. But I thank you for asking me to talk to you. And I hope that what I've said makes sense. And I look forward to talking with you again. And if anybody has questions, they can send me an email. But this is fascinating to me. I just, God, I've done this with people in China. There's a new book out called Animal Welfare in China. I've done a lot of work in China. I've been to China many times. And I've just been talking to people in Europe and in different parts of Asia and Australia and New Zealand. And let me tell you something, there's a community out there of people who are very like-minded who would agree with us. And so don't, I always tell my students, you know, don't expect like a little gold star on your forehead for being very special. You know, just live your feelings. I mean, I don't know. So, I mean, just try to realize your dreams and never say never, never. When people tell you, oh, you can't do this, nah, that's a lot of junk. You can do it. We're making Fernando work hard. Estamos haciendo sugar al intérprete, me parece. Creo que todo lo que necesito es tener esperanzas. Y una recomendación que doy es mantener la llama de los sueños prendida. Amo, amo como muchas personas de distintos países están luchando por la causa. Estoy viendo cambio, reconozco que, bueno, es paulatino, sé que va de a poco, pero soy optimista. El mundo necesita nuestra ayuda y creo que, bueno, podemos lograrlo si luchamos juntos, si trabajamos. Les agradezco profundamente por haberme invitado a este evento. Espero que podamos volver a trabajar en el futuro. Saben que si tienen alguna pregunta más pueden escribirme a mi mail. También, bueno, está este libro Animal Welfare in China. Un libro acerca del bienestar animal en China. Saben, trabajé, trabajo con organizaciones en este país. Visité China muchas veces. También me mantengo en contacto con gente de Europa, Nueva Zelanda, Australia. Y puedo decirles que hay toda una comunidad allí que comparte sus mismos intereses. Y es algo que está muy bueno. Lo que siempre les digo es no esperes un premio, digamos, o mucho reconocimiento por parte de los demás. Simplemente sigan sus instintos, persigan sus sueños, nunca bajen los brazos. Y no escuchen a quienes quieren tirarlos para atrás. Solo sigan con lo suyo. Bueno, qué lindas palabras para finalizar, Marc. Lamentablemente el tiempo pasó volando, como decimos acá en nuestro país. Entendemos que nuestra meta inmediata es que los animales, respecto a este tema, sean incluidos en la constitución. Existen diferentes fórmulas de hacerlo. Pero nuestra labor no terminará ahí, sino que en el trabajo que hacemos día a día. Hasta lograr el reconocimiento cultural de los intereses de los animales no humanos. Así que nada más que decir, nos sentimos muy inspirados por tu presencia, por tus palabras. Y esperamos de corazón poder tenerte algún día acá en Chile para compartir. Así que muchas gracias, Marc. Muchas gracias, Fernando Ramazzi de Argentina. Nuestro intérprete, que amablemente vino a ayudarnos en esta difícil tarea de traducir todo esto. Y también muchas gracias a todos ustedes, al equipo de Chile y al público que nos siguió participando en esta interesante e imprescindible actividad. Sobre todo en los tiempos que vivimos. Marc, yo estaba diciendo que el tiempo se quedó en el camino. Y también, por supuesto, nos entiendes que nuestro objetivo es incluir los animales en nuestra constitución. Pero nuestro trabajo no terminó ahí porque tenemos que trabajar todos los días hasta los animales puedan vivir tranquilo, tranquilo y tranquilo. So, thank you so much, Marc, for your time, for your wisdom. We have been very inspired by your words. And we really and sincerely hope to see you someday here in Chile. And also thanks to Fernando Ramazzi from Argentina, our translator. Thanks to all the team from Seratire and everyone that came here this afternoon, us talking about these really interesting and essential topics for our society and constitution. Yeah, well, thank you very much. I will have a cerveza, frío, frío cerveza, cold beer. But thank you very much and thank Catalina. I don't see her anymore for doing all the emails. Is she still around? No. Oh, hello, Catalina. Thank you very much, Catalina. This was great. I would love to come back and talk some more with you all. Ok. Muchas gracias a todos. Thank you so much, Marc. Thank you, Catalina, for everything. And we'll see you next time. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Adiós. I don't know how you need this, but I would figure this out.